Muy buenas chicos, si queréis saber cuán bueno está en Endgame y si mereciera la pena subirlo, en este video hablaremos de todo, su stat, su kit, su equipo, si podrían pedirlo para un legendario, ya veniremos estrellas rojas y orbes del personaje, así que no para ni un segundo porque... empezamos Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, soy Kanek, si es vuestra primera vez aquí no lo dudéis, dadle a todo suscripción, el que va a aparecer por ahí, por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo video, intentamos siempre traeros las últimas novedades Que más novedades que este, el último miembro del equipo de los aniquiladores, quizá el más poderoso de todos, aquí lo ves, es Thanos Endgame, ¿no? Thanos con su versión de la peli de Endgame, que no puede ser más claro, ahí se quita el casco, te apunta y todo el ejercicio carta, este al final de la peli Spoiler, si no lo has visto, fastídate, tendrías que haberlo visto hace años, así que bueno, el aspecto es tal cual, es fiel a la peli, obviamente esto se basa en el Siyu, no en un cómic, entonces bueno, es tal cual, es tal cual Y las habilidades también, digamos como que tiene el lore, ¿no? de la lluvia de fuego, soy inevitable, bla bla bla, con lo cual está genial Tema rasgos, pues villano cósmico, destreza, esta parte me ha sorprendido bastante, pensé que es un Thanos que bueno, hace un poco gala de sus habilidades con esta espada, ¿no? con la espada doble que tiene Con lo cual cuadra, cuadra que se ha destreza, su vida podría haber sido místico, como su origen de Eterno, incluso podría haber sido, yo que sé, otro rasgo de sensibilidad de menta Así que realmente le pueden poner lo que quieran a este juego y lo podrían justificar, utiliza una espada y una armadura, es tecnológico Bueno, aparte de esto, tiene peleador, aniquilador y beligerante que es el de guerra, bueno, no tiene ningún rasgo temporal de campos, de ninguna campaña y nada así Así que está guay, pasaremos a hablar un poquito de stats y su kit en la página oficial de marbelstrayforce.com Que ya la tenemos aquí cargada con las estadísticas de todos los personajes del juego Lo tenemos buscado por Endgame, porque sabemos que hay un Thanos clásico Y vamos a buscarlo, ¿de dónde nos lleva? Pues por acá, si es por nombre, pero lo queremos buscar por estadísticas ¿Cómo de buenas son? Sabemos que los personajes de nuevo son muy buenos en estadísticas, con lo cual tendrá seguramente top 10 del juego Y salud, la tiene número 7, detrás de la Científica Suprema, de Ares y por encima de la Dama Mortal o del Centinela Omega Omega Sentinel, ¿no? Daño Daño está en número 9 del juego, buen daño Hasta ahora 2 en top 10, está por detrás de Gore y por delante de Gladiador, sus dos compis del equipo Y como os podéis fijar, la Dama Mortal está por delante, incluso la Científica Suprema lo está Creo que va a ser una tonilla que vamos a ver de ahora en adelante, que los personajes nuevos cada vez son más tocho que los anteriores Así que bueno, da igual que sea un equipo de arena, el siguiente de incursiones viene pegando fuerte, ¿no? Armadura número 5 del juego, justo detrás de la Científica Suprema y por delante de Gladiador Cosa que me sorprendió, porque el Gladiador era el tanque Concentración, la tenemos en número 7, detrás de la Científica Suprema, por delante de Gore Incluso en el Mephisto Resistencia número 6, ahí lo que veis, justo detrás de Ares y la Científica Y por delante de Mephisto o Omega Sentinel Hasta ahora todo habilidades top 10 del juego, algunas incluso top 5 ¡Velocidad! Pues bueno, no es el más rápido del equipo, realmente 123, está por encima de la media, que es 120 Pero aún así, pues dos miembros del equipo como Gore van a ir antes, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta para el tema del orden de habilidades Pero sí, si tenemos que mirar ahora sus habilidades, que vamos a entrar a verlas justo ahora Para ver si son dignas o no de mejora Vamos a pensar como si ven por la pasiva, que es la lluvia de fuego La primera vez que la salud de este personaje baja por debajo del 50 Y es probablemente por lo que más lo vais a poner al lado del tanque Eliminará todos los efectos negativos de sí mismo y de sus aniquiladores aliados Atacará a todos los enemigos por un 250 penetrante Y aplicando un 30 de drenaje, o sea, un 30% del año que haga se lo va a curar Un ataque inevitable, que no se puede bloquear ni contraatacar de ninguna manera Y que además, una vez por turno, cuando un enemigo atacado tenga disposición Generará uno de energía de habilidad para sí mismo Y dos aliados que obtuvieran toda su energía al comienzo del turno actual aleatoriamente En la arena, eso sí, como es un equipo de la arena Los enemigos no pueden tener ni inmunidad, ni este personaje, ni los aniquiladores Pueden ganar trauma Pasiva espectacular Pero obviamente puede mejorarse con todo lo que hay aquí ¿Qué añade? Pues un 150 de daño a ese ataque extra que hace de bonus Cuando baja el 50% por primera vez Pero lo importante llega ahora Cuando pasa eso, reduce en 5 la duración de otros efectos positivos de los enemigos Con un 1000 extra de concentración adicional Con lo cual lo va a hacer siempre No obstante he escuchado que algunos han sido resistidos Si te enfrentas a personajes que tienen muchas estrellas Tanto amarillas como rojas Y ese señor lo acabas de desbloquear a 3 estrellitas Puede que le falte algo de concentración a pesar de este 1000 extra Especialmente contra personajes como por ejemplo el caballero negro Que tiene un porcentaje a lo mejor de 5000 de resistencia Bueno, para esto a lo mejor el tema concentración puede ayudarte Le dice que los efectos positivos que tengan duración de 0 Se extinguen instantáneamente incluido a salvaguardia Con lo cual quita todos los buffos y protecciones del equipo rival Y obviamente esto va a ser esencial La primera que veréis con el personaje Porque es lo más importante Que cuando le bajas el 50 ¡Bum! Le quita todos los buffos al contrario Y lo revientas Vale, básica Golpes equilibrados Trae el objetivo principal 230 daño Aplicando bloqueo Curación 2 turnos 2 de hemorragia durante un turno Y reducir la barra de velocidad en 5% Revisa ataque una vez más Con lo cual al repetir Podría ser un multataque Podríamos ponerle incursor Pero... Aplicar bloqueo de curación Hemorragias Y reducir barra de velocidad Con el ataque especial de ISO Hace que probablemente sea un muy buen atacante Aunque hablaremos de esto Más adelante en el ISO 8 Hasta ahora ya veis 3 alternativas Vale, vamos con este futuro inevitable Habilidad especial Cose 3 de 3 Habilidad de primer turno Se protege así mismo todos aliados Con una barrera equivalente al 15% O un máximo Un poquito de protección Que obvia todos los efectos negativos De este personaje Y de cada aliado En el objetivo principal Es decir, todos los efectos negativos Que tuviera Boom Elegias un objetivo Y se los pasas Está genial Porque luego justo después Te va a atacar Con un 280 daño Aplicando exposición Trauma y aturdimiento Con lo cual no se nos va a poder quitar Aparte de esto Encadenarás a 3 enemigos adyacentes Por un 230 de daño Aplicando baja de ataque Dos turnitos Y con el ataque Rompe esta cadena Con lo cual Elegie bien tu primer objetivo O el principal Que pasa si lo mejoramos Un 70% de daño principal Y secundario Aplicando trauma A dos turnos Aturdimiento dos turnos En vez de uno Son dos Y encadenando a 5 En lugar de tres Pues obviamente Esta debería ser esencial Chicos Ponérsela No lo he comentado La anterior Es un 70 daño A un solo objetivo A priori Pues para mi sería Buena opcional de lujo Hay que decirlo Que luego lo repito una vez Con lo cual Si lo subes Para el principal También lo va a hacer Para el secundario O eso querría pensar yo Acabamos con el ultimate Exterminio inevitable Elimina todos los efectos negativos De sí mismo Y tiene una subida de ataque Un dispel bueno Ataca a todos los enemigos Por un 220 daño penetrante Aplicando bajada de defensa Dos turnos Y bloqueo de curación Dos turnos Este ataque Indora subida de defensa Acordados con bloqueo de curación El Silver Surfer Si está en el equipo Baja la resistencia De todos los contrarios Como digo El ataker Indora la subida de defensa Con lo cual Hará más daño Y que pasa si lo mejoramos 50 daño penetrante En el objetivo principal Y secundario Reduciendo en dos La duración Y dos efectos positivos De todos los enemigos Si con esto llegaran a cero Se irían Incluido a la salvaguardia Con lo cual Una manera de eliminar Los buffos Incluido a la salvaguardia Que raras veces Está más de dos veces Con lo cual Muy buenas habilidades Que tiene Thanos Y obviamente también Va a ser Boom Digna de mejora Si tuvimos que decir Un orden Obviamente primero Va a ser la pasiva Después haría la especial Más que nada Por el costo de energía Que es bastante bueno Después seguramente haría el ulti Y ya por último Haría la básica Si debemos hablar de su equipo Su equipo son los aniquiladores Equipo de arena En este caso Con mecánicas de la arena Ya lo habéis visto Pero normalmente Los tipos de arena Suelen ser buenos En todos los modos de juego Y por lo tanto Se acaban utilizando En crisol Y en guerra Obviamente incursiones Creo que tendrán poco uso Más que nada Porque cada uno Es de su padre Y su madre Es un tipo diferente Pero de cara a dimensión oscura Por ejemplo Si que es verdad Que mucha gente Lo está llevando A todos A la dimensión oscura Creo que ahora mismo Todos son recomendables De hecho lo habéis visto En mi último equipo Vídeo De mejores personajes Para la dimensión oscura Creo que obviamente Thanos Ganador Y Gord Son espectaculares Creo que Silver Surfer Puede ser una buena opción Aunque hay otras Como Val O como Kang Pero tampoco hay muchas más Hoy en día Entonces Silver Surfer Puede ser buena También Silver Surfer Simbiote El caballero vacío Podría ser otra buena opción Para esos nodos Y últimos Últimos para la sección De míticos Si llegamos a la dimensión oscura 8 Que hay una sección De legendarios Y cósmicos Pues bueno Yo cogería Simplemente a los tres nuevos Con un par de legendarios Como Orman Logan O bueno Con el propio Yo que sé Mefisto Por ejemplo Por decir uno Que han follado Tenéis asaturas Si no Pues yo que sé Podéis llevar a Ultimus O al que queráis Con lo cual Como yo hago Un equipo que es recomendable En patear en todos los modos de juego Excluyendo las incursiones Que están un poquito cerradas Cuando los personajes Son de diferentes tipos ¿Cómo vamos a conseguir a Thanos? Es un poco incógnita ¿No? Hasta ahora lo hemos conseguido En el cacaorbe de mierda Este que nos han dado Porque ha empeorado bastante El orbe de gladiador Pensamos que iban a ir mejorando Los orbes ¿No? Cada vez el orbe Incluiría a los anteriores El orbe de Thanos Lo hizo Pero bajando el porcentaje Un 75% de Silver Surfer En orbe de Thanos Me parece demencial Una auténtica basura Y vergüenza Así no lo va a sacar la gente Hay gente que ha habido 80 orbes Y lleva cero de Thanos ¿Por qué? Porque es una basura A priori No debería ser Motos de desbloqueo Creo que puede haber Otros eventos Que nos recompensen Fragmentos de los aniquiladores ¿Cuándo llegarán? A ver, a priori Cuando estoy grabando este vídeo Tenemos la semana En un par de días El evento de gladiador Con lo cual Quiero entender Que un par de semanas después Cuando acabe el evento de gladiador Tendremos un evento de gore Y un evento de Thanos Pero quiero creer Aún no hay datamines de eso Con lo cual No os lo puedo asegurar Y en el evento del mes De los aniquiladores Casualmente no hay nada de Thanos Con lo cual Una única pesadilla Si podéis Mis recomendaciones que habráis Como he hecho yo Orbes por núcleos Que es este El orbe de perfectamente equilibrado Yo he abierto los suficientes Como para poder desbloquearlo Porque había evento De gastar núcleos Y porque el personaje Bien lo merecía Igual que el equipo Así que bueno Un poquito de eso Lo que puedo decir Cuanto desbloqueo Esta vez nos han fastidiado Bastante con los eventos De este equipo Esperemos que no sea la tónica Para futuros personajes Y nuevos equipos ¿Vale? ¿Se podrían venir este equipo Con un legendario? Pues sí Sabemos que el 100% Nos lo piden para un legendario Lo que no sabemos Que legendario es Sabemos que lo piden Para el siguiente legendario Que pensamos que iba a ser Odin Pero luego resultó ser La dimensión oscura 8 A ver Se especula que puede ser Blade Blade está confirmado Que va a llegar Pero no está confirmado Que vaya a ser el próximo legendario Bien podría ser Drácula Y que llegara después O podría ser otro personaje Sabemos que no es nadie de Orkis Como digo Podría ser Blade o Drácula Blade para los Night Stalkers Drácula Quien sabe Quizá personaje plug and play Quizás para un nuevo equipo De villanos de místicos No lo sé No lo sé El equipo ese de los vampiros Quizá también ha dado Que hay 5 minions Quizá con Drácula No tendría sentido Pero como digo Drácula no salió su nombre Por ningún lado Con lo cual Nada que decir ahí Sabemos que el próximo legendario Pide a este equipo Los Aniquiladores Y los Illuminati Se especula Que obviamente Seguramente lo hagan Igual que Logan Un Copia Pega Y necesitas tener esos personajes A 5 estrellas Si quieres al legendario Más de 5 estrellas A 5 o más Si solo tienes así A 4 estrellas Pues lo sacarás Al justo que se desbloquee El legendario Ya sean 3, 4 Esperemos que no Más estrellas Porque ahora mismo No han sido buenos los eventos Y más cuando han registrado Para un legendario Hablaremos de ISO 8 Del personaje también Hasta ahora Tres opciones Ya sea porque Los ataques son Multiataques Tienes este Que se repite una vez Tienes este Que es a A todos los Perdón no Es atacar al objetivo principal Este es a un solo objetivo Es cierto Pero en cadena después A 5 más Con lo cual 6 ataques que hace Y este último Que es a todos Con lo cual Son todos multiataques Podría ser un buen incursor Y quizás Cuando tengamos 7 estrellas rojas O 6 Lo sea Hoy por hoy Atacante suena bastante bien Especialmente Porque aplica Bloqueo de curación Y hemorragias Los ataques de ISO Y sobre todo Porque reduce la barra de velocidad Que es una cosa que también hace Con lo cual Quitar un poquito De barra de velocidad Aunque solo sea un 5% Puede ser determinante Para que Vayas un poquito antes De una habilidad del enemigo Y ganes el combate A veces la arena se define Por un único ataque Con lo cual Yo lo llevo atacante ahora mismo Si os falla La habilidad especialmente De esta pasiva De la lluvia de fuego Que quita las Todos los otros positivos A los contrarios Cuando Thanos baja El 50% de vida Ponerle hostigador Al menos Mientras tengáis 3 estrellas Quizás con las cuartas Y la quinta Ya no haga falta ¿Vale? Y podéis cambiar atacante O incursor La que más os guste Si preguntamos a la comunidad Por tema ISO 8 Creo que la mayoría Ha puesto atacante Como yo ¿Verdad? En el 75% De los jugadores Han puesto esto Si nos fuéramos a la web Veríamos que seguramente El siguiente sea Hostigador O incursor ¿Vale? Incluso puede que A alguno le haya puesto Sanador O un poquito fortificador Para que aguante Un poquito más en la arena Es también posible Con lo cual Un personaje que no está cerrado Y podrías ponerle todos Ahora sí Vamos a hacer un viaje En el tiempo A cuando yo no tenía Desbloqueado a este personaje Y vamos a abrir Estrellas rojas Y ahora este personaje Así que A por ellos De cara a la apertura Voy a primero Abrir estrellas rojas Del personaje Que no tengo Las estrellas rojas abiertas Y no quiero que me caduquen Aquí lo veis Como personaje destacadísimo Vamos a abrir Los de Elite 6 Como siempre No tengo muchos Y si no Pasaré a abrir Los de 7 La verdad es que Me los pulí todos Quizá debería Hacer un canje No me va a dar Para más Los de Elite 6 Ahora que lo pienso Con que le dé por acá Me gaste los de Elite 4 Los de Elite 5 Pero eso no me va a dar Para mucho Elite 6 ¿Verdad? Nada Uno más Como mucho Bueno Pues no No para mucho más Bueno Vamos a ver si salen Estos 6 orbes Y si no Abrimos los de Elite 7 Es que la última vez Se me fue la pinza Y abrí todos los de Elite 6 Cuando los abrí Los convertí en Elite 7 Para convertirlos en diamantes Y a lo mejor Tienen que haberme dejado Los de Elite 6 La verdad Ahí se me fue un poquito Venga Vamos a ver si sale pronto Sale el primero No hemos dicho nada No ha pasado nada Pero como no salgan estos 6 Pues tocará abrir el 7 Y perder un poco de diamantes Microcentesimas de diamantes Casi Casi todo sería Vamos Tercero No Se está queriendo resistir Con 15% Con lo cual Lo normal es que no salieran estos 6 Estadísticamente hablando Pero otra vez nos ha salido el primero Otra vez nos ha salido el décimo cuarto Veremos 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 No Llegamos ya 4 Nos quedará No Nos queda 1 Último Uy Pues no No va a salir En los de Elite 6 Vamos a irnos a los Elite 7 Tiene que guardar Tendréis el más listo Para la próxima Vamos con el primero Está En el primero No pasa nada No pasa nada No pasa nada 7 estrellitas rojas del personaje Para cuando sea Luego mañana nos las regalan Y no ha valido Para nada Vamos ahora a abrir orbes del personaje Tenemos los orbes cacosos de la arena Vamos a abrirlo ya que estamos Por hacer el LOL Un fragmento Oh 10 Mágico 31 ya Nos faltarían 69 para desbloquearlo A priori con 5000 núcleos Lo normal es que no podamos Pero Pero veremos Si tenemos suerte Estamos en una semilla Otros días la hemos estado No sé por qué Vamos a ir allá Venga Primero orbesillo 10 Vale Bien Bien Si está a este ritmo Podríamos gestionarlo Pero tendría que salir Todos de 10 Y no suele pasar eso 8 Vale Llevamos 18 fragmentos Boom Este va a ser verde 6 Ah Malo Siguiente Otro verde También de 6 De momento llevamos 30 fragmentos Nos quedaríamos a 40 Desbloquearlo Creo que es el momento De una apertura De un moradito ¿No? Un moradito de esos buenos Esos que no salen nunca No va a ser el caso De momento Penúltimo orbe Va a ser otro de 6 Y acabaremos con otro de 6 Chicos Ojo 20 Bien 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 No ha estado mal No ha estado mal Este Nos quedamos en 62 fragmentos Nos quedamos a falta De 7 fragmentos Que sacaremos Con los cacaorbes De Entiendo Esta semana O bueno O con los núcleos De los próximos días ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a tirar de la reserva Creo que es el día De tirar de la reserva Sé que vienen los orquis Por el camino Pero tenemos aquí Algunos núcleos guardados Para estos casos Para casos especiales Vamos a reclamarlos Son los de fragmentos De personajes Subir de nivel Están para estas Emergencias Y creo que un momento De gastar núcleos Bien lo vale Ahí tenemos unos núcleitos Extra Creo que también tengo Algunos de los hitos Es posible ¿No? El de gastar oro Por ejemplo Aquí habrá 50 más Todo suma Todo suma Creo que no vamos a llegar Para abrir dos orbes más Pero Tendríamos que ver La energía Sí que es verdad Que no voy a tener mucho Porque no he gastado Demasiada energía De hecho Tengo la energía De las 6 ahí Por coger ¿Y esto? Bueno, aunque hay muchos días Vale, no pasa nada El de energía Es este Vale, aquí habrá uno 10 Y 5 más Bueno, poquita cosa Y en desafíos diarios Creo que ya he trincado todo Hasta el de todos los Así que ahí ya no podríamos Coger nada más 1193 Pues no, no va a dar para dos Entonces necesitaríamos 1300 y algo ¿Qué hago aquí en la arena? Aparte de perder Bueno, pues vamos a abrir Un orbecillo más Que obviamente va a ser El de los 180 ¿Vale? 180 fragmentos No los saco desde la ardilla Pero A por ellos Ahí 20 ¡Ay! ¡Qué cerca! Estado ¡No! Eso es lo que nos faltaba Es lo que nos faltaba Es justo lo que nos faltaba Desbloqueado ¡Mare mía! ¡Mare mía! Lo que ha costado ¡Uf! Y ya está chicos Con esto hemos terminado Este videíto ¿No? Con la apertura de orbes De Thanos Y bueno Espero que os haya gustado Dejadme en comentarios Como siempre Cuántas estrellas rojas Y sobre todo ¿Cuántos orbes Háis abierto de personajes? ¿Lo habéis desbloqueado? ¿No? ¿A cuántos habéis quedado? Y sobre todo ¿Cuánto odiáis? Esos caca orbes Que han sacado del equipo Dejadme entonces un comentario Si yo respondo Encantado Si os ha gustado el video Si os ha parecido interesante Si os ha aportado una nueva información Dejarme un like muy grande No olvides compartirlo Con toda vuestra alianza Y vuestros amigos Suscribiros al canal Para más contenido De Marvel Strike Force Y el canal sigue creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links Lo vais a poder encontrar En la caja de descripción De este mismo video Incluido nuestro canal de Discord Tenemos guías Vídeos infográficos Y una comunidad increíble Y avisamos sobre todo Todos los días Cuando hacemos directo en Twitch De lunes a viernes Y lo encontráis ahí Todo, 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 todo Así que ya sabéis chicos Darle a todo lo que os he pedido Y como siempre Activar la campanita Notificaciones Y nos vemos en la próxima